Una joven hirió a otra apuñaladas en un hecho ocurrido el pasado lunes en el municipio de Tenaris. La joven herida fue identificada solo como Lucero, residente en esa ciudad, mientras que la supuesta agresora fue identificada como Caroline. Hasta el momento se desconocen los motivos que produjeron el hecho. La joven herida fue llevada al hospital público de ese municipio y luego trasladada a un centro privado de la misma ciudad, donde se encuentra recibiendo atenciones médicas. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.